Lejos la tarde moría y yo con tu ausencia moría también ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin el sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin el sol? ¿Sabes muchacha que aquí la tristeza es la misma que conmigo va? Por este valle a la soledad me destina sin saber amar Por este valle a la soledad me destina sin saber amar Me muero lejos de ti, amor Nunca jamás lo sabrás Cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor ¿Cómo mueren las tardes sin el sol?